Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Leopoldo Soibelson, yo ya les di el teórico pasado. En esta clase vamos a ver el tema 7 del programa, que es Clasificación y Filogenia de los Animales. Acá pueden ver todos los puntos que abarca el tema. Acá tienen mis datos, mi email y mi Instagram, por si les surge alguna pregunta luego del teórico, pueden contactarme y yo les voy a intentar contestar en la medida en que pueda, porque ustedes son un montón de gente, pero bueno, en la medida en que yo pueda les voy a ir contestando las preguntas que me hagan. Bien, vamos a hacer un poquito de historia. El hombre tiende a clasificar desde que el hombre es hombre. Fíjense que ustedes también quizás lo hacen inconscientemente, pero cuando están frente a un conjunto de objetos, siempre están clasificándolos en grandes y chicos, por el color, por el tamaño, por la forma. Por ejemplo, si vamos a clasificar las sillas de su casa, van a encontrar que seguramente tienen algunas altas, otras con cuatro patas y respaldo, otras que no tienen respaldo, otras que tienen distintos colores. Entonces van a poder formar distintos tipos de clasificaciones. Aristóteles, en el 384 a.C. ya observó 520 especies de animales y las organizó en dos grandes categorías, basándose en la anatomía y su apariencia. No es llamativo que estas categorías concuerdan con el concepto actual que tenemos de animales vertebrados e invertebrados. Muchísimo más tarde, Linneo, en el año 1731, naturalista sueco, sentó las bases de la clasificación de los seres vivos, las bases de la clasificación que se utiliza actualmente. Él creó lo que se denomina sistema binomial para denominar a las especies. Ya vamos a hablar sobre eso. Decandol, en 1813, acuñó el término taxonomía. Taxonomía viene del griego taxis, que significa arreglo, y nomia, que significa ley. O sea, es algo así como la ley de los arreglos para los animales y las plantas. Taxonomía es la ciencia que estudia la forma en que se clasifican animales y plantas. En el caso de la taxonomía animal, es una ciencia que tiene el propósito de clasificar a los organismos en categorías jerárquicas que reflejan sus relaciones evolutivas. La práctica de la taxonomía consiste en la nominación y clasificación de los seres vivos de acuerdo al sistema lineano. Dicho sistema se basa en dos principios. Primero, cada especie recibe un nombre único, en latín, construido con dos palabras, un binomio, por dos palabras. Dicho binomio consta de un nombre genérico, que puede ser común a varias especies que son próximas entre sí, y un nombre específico. Por ejemplo, si hablamos del perro, vamos a llamarlo canis familiaris, donde canis es el género o nombre genérico, y familiares el nombre específico, o lo que llamaba antes epíteto específico. Entonces, vamos a ver que hay otras especies del género canis, por ejemplo canis lupus, que es el lobo, pero solo hay un nombre para denominar al perro, canis familiares. Eso ayuda enormemente a saber de qué estamos hablando cuando hablamos de una determinada especie de animal, porque si nos basamos nada más que en los nombres vulgares de los animales, vamos a ver que en cada región, dentro de un mismo país inclusive, se denomina con un nombre vulgar distinto al mismo animal. Entonces, tener un nombre científico en latín, ayuda muchísimo a poder entendernos con gente de todo el mundo, ¿verdad?, y a estar seguro de qué especie estamos hablando. Ya vamos a ver ejemplos de eso. El segundo principio es que la agrupación de las especies se hace en estructuras jerárquicas, que se denominan taxones, de mayor o menor categoría. Taxón, cuyo plural es taxa, no taxones, como escuchamos mucho, muy a menudo en español, es taxa el plural de taxón, es el conjunto de organismos agrupados en una categoría dada que comparte ciertos atributos. A veces se aplica a la categoría especie, aunque no se restringe su uso a esa categoría. Ya vamos a ver de qué estamos hablando. Bien, ¿cuáles son las categorías taxonómicas? Reino, filum o tipo, clase, orden, familia, género y especie. Vamos a ver cómo funciona esto, por ejemplo, para el lince. Feliz lince es la especie. Bien, ¿a qué reino pertenece? Pertenece al reino animal o animalia. Dentro de ellos, al filum cordata, la clase mamalia, el orden carnívora, la familia fénlide, el género es félix, y fíjense que hay múltiples especies dentro de félix, y la especie es félix lince. Bien, hay una regla mnemotécnica para acordarse de estas categorías, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Y la regla es, el rey es un tipo de mucha clase que pone orden a su familia y a cada género su especie. Si ustedes se acuerdan de esto, van a poder recordar las categorías y cuál es superior a cuál sin necesidad de saberlas de memoria. Bien, volvamos sobre el nombre científico. Hablamos de nomenclatura binomial, dijimos que la había desarrollado Carlos Lineo, acá tenemos una foto de Lineo. Y esta categoría de nomenclatura binomial constaba de dos, de un binomio, ¿no? Con dos elementos, el nombre genérico, ¿sí? Y el epíteto específico o nombre específico. Vamos a ver cuál sería para el oso de anteojos. Tremartos ornatus. Tremartos es el género y ornatus es el nombre específico. Entonces la especie es Tremartos ornatus. ¿Qué pasa con Tremartos ornatus? En Argentina lo llamamos oso de anteojos. Pero también, por ejemplo, en el norte argentino se lo llama ucumar. Y a lo largo, a lo largo de la cordillera de los Andes, de sur a norte, pasando por toda la distribución del oso de anteojos, que es Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y el norte de Argentina, lo vamos a encontrar que se lo llama oso andino, oso cari blanco, oso frontino, oso huagrero, etc. Entonces, fíjense la importancia que tiene la nomenclatura binomial que desarrolló Carlos Linneo. Porque cuando yo digo Tremartos ornatus, cualquier científico del mundo sabe a qué me estoy refiriendo. En cambio, si yo digo oso cari blanco, puede darse a gran confusión, ¿verdad? ¿Verdad? Bien, ¿quién regula la nomenclatura zoológica esta que estamos hablando? La Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica desarrolla un Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Acá tienen una de las versiones, la cuarta edición del código. Dentro de este código van a encontrar una serie de artículos, son muchísimos artículos, yo no recuerdo ahora exactamente cuánto es la cantidad de artículos que tiene. Muchísimos artículos donde se detalla claramente los procedimientos a seguir para nombrar una especie, un género, una familia, etc. Bien, concepto biológico. Antes, cuando hablamos de especie, hay varios conceptos distintos sobre qué es una especie. Entonces, el concepto biológico de especie es el concepto que van a utilizar prácticamente en toda la carrera. Este concepto fue desarrollado por Ernst Mayer en 1940 y en ella describe a una especie biológica como un grupo de poblaciones naturales cuyos individuos se cruzan entre sí exitosamente, de manera real o potencial, y que están reproductivamente aislados de otros grupos. Para que surja una nueva especie, debe establecerse algún mecanismo de aislamiento. Bien, pasando en limpio esto. ¿Qué significa el concepto biológico de especie? Especie significa que una especie es un grupo de organismos que se encuentran viviendo en una misma área, en un mismo tiempo, por ejemplo, o sea, forman una población y que pueden cruzarse entre sí, dentro de esa población o con otras poblaciones de la misma especie. Entonces, deben sí o sí poder cruzarse entre sí y no poder cruzarse con otras poblaciones de otras especies, sean cercanas o no. O sea que el límite de una especie con respecto a otra está en que se pueden cruzar o no entre sí. Bien, ¿cuáles son los problemas del concepto biológico? Primero, que no aplica en especies con reproducción asexual. ¿Sí? Ya van, ya, no sé si lo vieron, pero lo vamos a ver ahora dentro de los próximos prácticos. Pero ya tuvieron el teórico de reproducción, que no solo está la reproducción sexual, sino también la asexual. Y en el caso de la reproducción asexual, este concepto biológico de especie no aplica. Bien, otro problema. No es claro con respecto a la relación entre poblaciones recientes y ancestrales. Bien, pongámonos con este ejemplo. Hay una población de gorriones afuera de su casa, actualmente. Esos gorriones se pueden cruzar entre sí, si no hay ningún problema. Entonces son una misma especie. Bien, son una misma especie. Ahora, tomémonos la máquina del tiempo y retrocedamos 80 años. Vamos al mismo lugar donde está su casa ahora, salimos a la puerta y vamos a encontrar gorriones también. Bien, ahora, esos gorriones, esa población de gorriones, es la misma especie que la que hay actualmente. Y eso no lo podemos saber con el concepto biológico de especie. Porque como no se pueden cruzar entre sí, no podemos... Hay, digamos, hay un problema temporal y no se pueden cruzar una población, la de hace 80 años con la de la actualidad. No podemos saber si son la misma especie, según el concepto biológico, ¿verdad? Bien, ¿cuál es otro de los problemas del concepto biológico? Que la definición se basa en el intercambio de información genética entre poblaciones, o sea, en la reproducción, lo que estábamos hablando. Y no en el éxito reproductivo de los cruces. O sea, si hay o no éxito cuando dos especies distintas se cruzan. Por ejemplo, leones y tigres se han cruzado en la naturaleza y a la cruza se le denomina ligres. Ahora, ¿cómo funciona ahí el concepto biológico de especie? Se suponía que leones y tigres no deberían poder cruzarse y si se cruzan no deberían tener descendencia. Sin embargo, los leones y los tigres se pueden cruzar en algunas ocasiones en la naturaleza y dan un híbrido llamado ligres. Bien, caballos y burros generan mulas, o sea, que también se pueden cruzar y son dos especies distintas. Y más recientemente, por ejemplo, el caso de los osos marrones y los osos polares, que también se ha descubierto que pueden cruzarse en el límite de sus distribuciones en la zona de Alaska. Y generan un híbrido que es viable. Y no solo es viable, sino que además a su vez puede reproducirse. Han encontrado cinco generaciones de híbridos entre oso marrón y oso polar. Yo ahí les puse un signo de pregunta porque todavía no se le ha puesto nombre a la cruza de uno y otro. Bien, concepto tipológico de especie. Las especies son unidades taxonómicas que se diferencian de otras por la presencia de caracteres morfológicos. Y fíjense que yo usé ahí esenciales. ¿Sí? Esenciales. Caracteres morfológicos esenciales. Los individuos se asignan a una u otra especie según su apariencia morfológica. Este concepto es usado fundamentalmente en paleontología. ¿Por qué no nos sirve el concepto biológico de especie en paleontología? Porque no sabemos si los fósiles se cruzaban unos con otros o no. No podemos saberlo eso. Entonces no se usa el concepto biológico, se usa el concepto tipológico. Y cuando yo hablo de caracteres morfológicos esenciales, ¿a qué me refiero? Me refiero a caracteres seleccionados por el paleontólogo que está haciendo el estudio. O sea, son caracteres muy seleccionados. No es cualquier carácter el que se utiliza. Por ejemplo, se utilizan en los mamíferos mucho los dientes. En las distintas cúspides de los dientes, que cada una tiene nombre, se utiliza como un carácter morfológico esencial para construir especies, para separar unas de las otras. Bien. ¿Cuál es uno de los problemas del concepto tipológico de especie? La variación intraspecífica, por ejemplo. O sea que, la variación que se da, la variación morfológica que se da entre una misma especie. ¿Cómo podemos saber hasta dónde existía una variación, por ejemplo, en esas cúspides de los dientes que nosotros estamos seleccionando en el pasado? Cuando hablamos de especies que vivieron, por ejemplo, en el caso de algunos mamíferos, por ahí estamos hablando de especies que vivieron hace 50 millones de años. ¿Cómo sabemos que esas cúspides que hoy estamos viendo, que son diferentes unas de las otras, no formaban parte de la variación que existía dentro de la misma especie? ¿A qué me refiero con variación intraspecífica? Me refiero, por ejemplo, al caso, no sé. Imagínense los perros. Está bien que, no, los perros no es un muy buen ejemplo porque están seleccionados artificialmente por el hombre. Pero es un ejemplo, digamos, bastante claro para hablar de variación intraspecífica. Hay perros desde un tamaño de un dogo alemán, el gran danés, hasta un canichetoi. Y si yo fuese un paleontólogo y dentro de 50 millones de años encuentro los fósiles de los perros, seguramente armaría con cada raza, lo que conocemos como razas, armaría una especie distinta. ¿Sí? Porque no conocía la variación intraspecífica de la especie, perdón. Bien, ¿qué más dentro de esta variación intraspecífica? ¿Qué está jugando? Está jugando, por ejemplo, la variación fenotípica relacionada con el sexo. Ustedes saben que en muchísimas especies el macho es más grande que la hembra o al revés. Eso se da mucho en mamíferos, pero en aves, por ejemplo, se da mucho que la hembra es más grande que el macho. Entonces, ¿cómo puedo saber yo si son dos especies distintas o es variación intraspecífica? La edad también juega dentro de la variación intraspecífica. A medida que un animal va creciendo, perdón, va envejeciendo, también crece en tamaño. Entonces, tampoco puedo saber si el tamaño que hay de diferente entre un fósil y el otro no se debe a variación intraspecífica, en vez de ser dos especies distintas. Bien, las estaciones del año. ¿Qué hacen las estaciones del año? Y bueno, en muchos casos hay animales que engordan en una estación y adelgazan en otra. ¿Sí? Bueno, entonces, la ubicación geográfica. En muchos casos, animales que viven en llanuras tienen, dentro de la misma especie, digo, ¿no? Tienen alguna característica diferente a las que viven en alturas o en zonas de paisaje más abrupto, como una montaña. ¿Cuál es otro de los problemas que tiene el concepto tipológico de especies? La evolución convergente. Por ejemplo, especies que son similares morfológicamente, pero que no intercambian material genético cuando coexisten en espacio y tiempo. Imagínense, ya vamos a hablar de lo que es la evolución convergente, pero puede haber dos especies que son muy similares morfológicamente, porque han evolucionado en paralelo hacia formas muy similares y que, sin embargo, no pueden cruzarse. O sea, que según el concepto biológico de especie, no sería la misma especie, pero que en paleontología eso no lo podemos saber. No podemos saber si se cruzaban. Entonces, ese es otro de los problemas del concepto tipológico de especie. Lamentablemente, no hay ningún concepto de especie que satisfaga todas las posibilidades. Entonces, uno tiene que saber, cuando trabaja con una especie, tiene que tener en cuenta bajo qué concepto de especie está trabajando y saber cuáles son sus limitaciones. Bien, ahora vamos a ver algunos conceptos. Por ejemplo, estructuras homólogas. Para que sean homólogas dos o más estructuras, tienen que tener un mismo origen. Pero en las homólogas pueden tener formas y funciones muy diferentes. Bien, un buen ejemplo. El tema del brazo, por ejemplo, de los mamíferos. O sea, el miembro anterior de los mamíferos. Acá tenemos un brazo de un primate, que puede ser un hombre. Y acá tenemos el cubito y el radio marcados en rojo y blanco. Fíjense, en un cánido, o sea, por ejemplo, en un perro, en un lobo, en un zorro, pasan de tener una función, como en el caso del hombre, a una función como miembro anterior, a tener una función en el caminar, o en el correr, y cambian de morfología. Pero tienen el mismo origen, son el cubito y el radio, o sea que son homólogas. Y si miramos un ave, un ave voladora, fíjense acá, cubito y radio también, forman un ala en este caso, y son homólogas. O sea que, el miembro anterior de un primate, del hombre, por ejemplo, es homólogo al miembro anterior de un perro, que también es homólogo al miembro anterior de un ave. Y fíjense, en un cetáceo, puede ser una ballena, un delfín, una marsopa, cualquier cetáceo que ustedes quieran, una orca. El miembro anterior también va a tener cubito y radio, y va a formar una aleta. O sea que también es homólogo al miembro anterior de un primate, de un cánido y de un ave. ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo origen. Esas son estructuras homólogas. En el caso de las estructuras análogas, son estructuras con una función similar, pero con un origen distinto. Bien, por ejemplo, una pata de un insecto, la pata de un caballo, ¿sí? ¿Tienen la misma función o una función similar? Sí, transporte, pero el origen de la pata de un insecto es completamente distinto al de la pata de un caballo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la aleta pectoral de un pez. Fíjense que también es análoga a la aleta pectoral de un delfín, pero no es homóloga, ¿sí? Porque los elementos que forman la aleta de este pez no son homólogos a los elementos que forman la aleta del delfín. En el caso del ala de un insecto, sucede lo mismo con el ala de un ave. Son estructuras análogas, no homólogas. En cambio, sí son estructuras homólogas, por ejemplo, el miembro anterior de este caballo con la aleta del delfín y el ala de esta ave. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, espero que sí. Estructuras análogas y homólogas. En las homólogas tenían el mismo origen, aunque podían tener funciones diferentes. Y en las análogas tienen una función similar, pero distinto origen. Y ahí que llegamos a lo que yo les hablaba hoy de evolución convergente. La evolución convergente se da cuando estructuras o morfologías similares han evolucionado independientemente a partir de estructuras ancestrales distintas y por procesos de desarrollo muy diferentes. Bien, fíjense, por ejemplo, la forma general del cuerpo de un mamífero, en este caso un delfín, la forma general del cuerpo de un ave, en este caso un pingüino, un tiburón, un pez, y un reptil, un ictiosaurio. Los cuatro tienen formas fusiformes, adaptadas al agua, al medio acuático. Son bien hidrodinámicas, son formas alargadas. Esas cuatro formas distintas surgieron por evolución convergente, porque no tienen nada que ver un tiburón con un delfín, con un pingüino y con un reptil que vivió hace muchos millones de años, un ictiosaurio. Pero, por cuatro caminos distintos, se llegó a la misma morfología. Eso se llama evolución convergente. ¿Qué es la evolución divergente o radiación adaptativa? La evolución divergente se da cuando estructuras con un mismo origen han evolucionado en distintos sentidos. Fíjense en este caso, la morfología de un mamífero ancestral, quizás un mamífero mesozoico podría ser, bien terrestre, fíjense lo que sucedió con evolución divergente. Se llegó a un murciélago adaptado a volar, a un delfín adaptado al agua, a nadar, y a un caballo adaptado a correr. Y acá tenemos otro ejemplo del pico de las aves. De un pico ancestral, fíjense la variedad morfológica de picos diferentes que existen. Esto se llama evolución divergente. Bien, vamos a seguir ahora entonces con las formas que tenemos de clasificar y de reconocer las relaciones de parentesco entre los animales. La sistemática filogenética. Bien, ¿cuáles son los objetivos de la sistemática filogenética? Reconocer, describir y dar nombre a las especies y taxas supraespecíficos. Recuerdan que los taxas supraespecíficos eran reino, filum, clase, orden, familia, género. Esos eran los que estaban por arriba del nivel de especie. Entonces, de eso es el objetivo de la sistemática filogenética. Reconocer, describir y dar nombre a las especies y los taxas supraespecíficos. Reconstruir la historia evolutiva de los grupos, o taxa. Plantear hipótesis sobre el origen y evolución de los grupos. Y construir clasificaciones de los taxa con alto valor explicativo. Bien, esto que tienen acá se denomina cladograma. Bien, ¿qué elementos tiene este cladograma? Acá hay A, B, C. Son terminales. A, B y C son terminales. Que, por ejemplo, podrían ser especies. Por ejemplo, no sé. Las especies del género canis que vivimos hoy. El perro, el lobo, un zorro. Bien, ¿qué otros elementos tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, que acá en este nodo se encontraría el ancestro común de A, B y C. Que no lo conocemos. Es un ancestro hipotético. Acá en este nodo estaría el ancestro de B y de C. Que también es hipotético. Esto es una hipótesis. No los conocemos, esos ancestros. No es que hay un fósil que se ubica acá y que es el ancestro de este y este. No. Si conociésemos a la especie, la ubicaríamos como terminal. Otro objetivo. Proporcionar información para desarrollar investigaciones en otras áreas de la biología. Por ejemplo, la biogeografía. Y entonces, fíjense que, en este caso de estos peces, sus relaciones de parentesco también nos pueden servir para decir, bueno, si estos dos peces están en América, del sur, en África, esta otra especie está en Europa y esta especie está en Australia, entonces, estas serían las hipótesis de cómo evolucionó la cuestión de la distribución geográfica de estos peces. ¿Sí? Lo mismo podría suceder con estos insectos. Y entonces, fíjense que por dos caminos distintos podríamos encontrar cuáles son las relaciones entre estas áreas geográficas. Fíjense que acá nos queda Asia, por un lado, África, por el otro, y América del Sur y Australia en los dos casos nos quedan muy conectadas. Y eso es así, porque América del Sur y Australia estuvieron unidas hasta no hace mucho tiempo geológico. América del Sur, Australia y Antártida se encontraban unidas en un gran subcontinente que luego se fue separando. Y los últimos en separarse fue América del Sur de Antártida. Entonces, es bastante lógico que América del Sur y Australia compartan especies en común, por ejemplo. Y las relaciones de parentesco entre las áreas pueden darse así. Entonces, fíjense que de una cuestión que tenía que ver pura y exclusivamente con la clasificación de especies de peces y especies de insectos, podemos también llevarlo a una cuestión biogeográfica, o sea, a cuestiones de distribución geográfica y de relaciones entre áreas. Van a encontrarse mucho con una palabra, que es determinación. ¿Qué es determinar? Dice, implica la acción de asignar un ejemplar a una categoría taxonómica, generalmente género de especie. Van a escuchar cuando avancen un poco más en la carrera, que un profesor, un docente les va a decir, bueno, este animal fue determinado, por ejemplo, no sé, se encuentran con un pez, y van a decir, este pez fue determinado como, no sé, Merluxius Huvitsi, la merluza. Y van a decir, ¿pero qué significa eso de determinar? Bueno, es justamente tomar ese ejemplar y estudiarlo, las características, y decir, pertenece a tal género o a tal especie. Eso es determinar. Bien, hablamos de taxonomía ya. Hablamos de lo que significaba la taxonomía, ¿sí? Esta cuestión de catalogar, de alguna manera, a los organismos vivos, según ciertas reglas. Pero hay distintas escuelas, o hubo distintas escuelas a lo largo del tiempo, de cómo clasificar. Estaba el esencialismo, el feneticismo, el evolucionismo, y actualmente la escuela más aceptada, y en la que van a pedirle que clasifiquen a ustedes las revistas científicas para poder publicar un trabajo, es el cladismo. Comencemos con el cladismo, entonces. El cladismo fue desarrollado por un investigador llamado Willy Henning. Busca reconstruir este cladismo, busca reconstruir las genealogías de los organismos, y elaborar clasificaciones que las reflejen. Las genealogías son las relaciones que tenían unos con otros, ¿no? y elaborar clasificaciones que las reflejen. O sea, las clasificaciones taxonómicas tienen, según el cladismo, que estar basadas en las genealogías. Descansa sobre el axioma fundamental de que en la naturaleza, como resultado de la evolución, existe un orden que se manifiesta en las similitudes de los caracteres. Los organismos pueden parecerse por compartir tanto caracteres presentes en un ancestro común, lejano, como caracteres que se encontraban en la especie que dio origen al grupo que forma parte. Los caracteres primitivos se denominan caracteres plesiomórficos. Y los evolucionados, o derivados, caracteres apomorfos. Cuando tales caracteres son compartidos por varios organismos, se denominan respectivamente simplesiomorfías y sin apomorfías. Bueno, expliquemos por un momento esto. ¿Qué es un carácter plesiomórfico o primitivo? Es un carácter que, por ejemplo, para el caso, hablemos de los mamíferos y hablemos de los seres humanos. Un carácter plesiomórfico, por ejemplo, son las glándulas mamarias para el ser humano. ¿Por qué? Porque es un carácter primitivo, es un carácter que tienen los mamíferos todos. Todos los mamíferos tienen glándulas mamarias. Por lo tanto, si nosotros queremos clasificar a los seres humanos, para los seres humanos, el tener glándulas mamarias es un carácter primitivo, es un carácter que les viene desde el primer mamífero. ¿Sí? Pero existen entonces caracteres apomórficos, o sea, derivados, caracteres evolucionados, si los queremos ver de alguna manera. Yo no sé mucho de seres humanos, pero, por ejemplo, a ver, el hecho de tener un cerebro muy desarrollado es un carácter que comparte, que compartimos todos los seres humanos. Es un carácter derivado. Entonces, sería un carácter sinapomórfico. ¿Por qué? Porque lo compartimos todos los seres humanos. Es una sinapomorfía. Es un carácter, es una novedad evolutiva que compartimos todos los seres humanos. Vayamos a otro ejemplo. Por ejemplo, en el caso de las aves. ¿Cuál podría ser un carácter plesiomórfico o una simple siomorfía para las aves? Bueno, por ejemplo, tener vértebras. Porque vértebras tienen los vertebrados, o sea, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, desde hace muchos millones de años. Entonces, el hecho de tener vértebras al momento de clasificar a las aves no nos sirve. Es un carácter plesiomórfico. Pero, si nosotros decimos tener plumas, entonces el hecho de tener plumas es un carácter que solo tienen las aves. Ya vamos a ver, más adelante, una discusión sobre qué son las aves, etc. Pero, si son dinosaurios, si no son dinosaurios. Pero bueno, para el conocimiento que tenemos hoy, el tener plumas sería una sinapomorfía de las aves. Un carácter novedoso compartido por todas las aves. Bien. Después discutiremos más adelante el tema de las aves. Bien, otra definición. Un grupo monofilético o grupo natural. Es aquel que incluye al ancestro común y a todas las especies que descienden de él. Es reconocido por la presencia de al menos o un carácter sinapomórfico. El patrón de similitudes entre los organismos se expresa en un diagrama jerárquico ramificado denominado cladograma. Ya vamos a volver ahora con un ejemplo. Para saber si un carácter es sinapomórfico debe realizarse una comparación con el grupo externo o grupo hermano. Es decir, el más afín con el estudiado. Si el carácter que se observa aparece en este segundo grupo se considera que es plesiomórfico. Es el ejemplo que yo les daba hoy con el tema de las aves. Si yo quiero estudiar a todas las aves en su conjunto y pongo como grupo externo por ejemplo a todos los a los peces yo digo bueno, a ver, tener vértebras es un carácter que tienen los peces también por lo tanto será un carácter plesiomórfico. Pero si digo tener plumas es un carácter sinapomórfico que reúne a todas las aves actuales. Entonces ese carácter nos puede servir para reunir al grupo monofilético o natural. ¿Cómo se relevan estos caracteres y se construyen las matrices? Porque esto es un método numérico. Bien, hay algunos programas para construir matrices y entonces acá tenemos fíjense en la izquierda tenemos las especies y acá tenemos los caracteres. Entonces a cada carácter se le asignan estados. por ejemplo en este caso dice isodiamétrico levemente transicional o transverso perdón transverso 0, 1 y 2 entonces yo voy a tomar cada uno de estos caracteres y voy asignarle un estado para cada especie fíjense por ejemplo acá dice 0, 0 0 y 1 en esta especie puede estar las dos posibilidades la 0 y la 1 0, 0 en este caso 0 y 2 0, 1 0, 2 1 y así voy construyendo mi matriz y esta matriz la va a analizar un software específico que va a luego determinar a construir esos cladogramas que yo les mostré también se pueden hacer análisis filogenéticos a partir de otras fuentes como por ejemplo la morfometría geométrica pero bueno eso lo vamos a dejar para más adelante bien hablamos de los cladogramas esos cladogramas que yo les mostré en donde este es uno de los de las formas más comunes de representar un cladograma donde acá tienen las especies acá están tipificadas con números porque es muy difícil escribir todos los nombres ¿si? y entonces acá tenemos las relaciones de parentesco donde por ejemplo esto es un clado separado de este otro clado ¿si? entonces tenemos distintas formas de representar lo mismo fíjense esto es siempre la misma el mismo cladograma está representado de distintas maneras siempre está mostrando lo mismo no importa cómo lo representemos fíjense acá abajo siempre está representando exactamente lo mismo y acá tienen otra forma también de representarlo bien volvemos con las sinapomorfías dice únicamente las sinapomorfías indican relaciones de parentesco entre los organismos yo les decía que necesitamos caracteres novedosos para clasificar los organismos o sea sinapomorfías todos los organismos que comparten una sinapomorfía forman un grupo al que se llamó monofilético o grupo natural en este caso entonces por ejemplo los dinosaurios aurisquios son un grupo natural junto con las aves que es un poco lo que yo les decía hoy el tema de las aves y si las aves son un grupo diferente o son también parte de los dinosaurios en realidad ya les adelanto después lo vamos a volver a ver después de la segunda mitad del año cuando veamos aves pero las aves son dinosaurios vivos o sea no podemos hablar más de un grupo aves porque estamos incurriendo en un error que el cladismo no permite ya que las aves forman parte del grupo de los dinosaurios dice los cladogramas permiten delimitar tres tipos de grupos o clados monofiléticos parafiléticos y polifiléticos hoy hablamos de lo que era un grupo natural o monofilético y dijimos que incluía a todos los descendientes de un ancestro en común todos los descendientes de un ancestro en común bien por ejemplo el grupo de los cordados que es este grupo que tengo marcado acá incluye a los cefalocordados urocordados mixiniformes petrociniformes y a los natos tomados o sea todos los animales con mandíbulas que son peces anfibios reptiles aves y mamíferos bien entonces fíjense en este caso ¿es un grupo monofilético? sí ¿por qué? porque incluye a todos los descendientes de un ancestro común eso es un grupo monofilético ahora ¿qué es un grupo parafilético? es un grupo en el que no se incluyen a todos los descendientes de un ancestro común si nosotros quisiéramos entonces formar un grupo entre los animales con mandíbula y los mixines estaríamos dejando de lado a los petromisontiformes a las lampreas y por lo tanto no estamos incluyendo a todos los descendientes de un ancestro común y por lo tanto el grupo es parafilético finalmente un grupo es polifilético cuando no incluye al antepasado común más cercano de todos sus miembros está constituido por la unión artificial de ramas dispersas del cladograma fíjense este grupo es lo que se llamaba antes el grupo peces cuando yo hablo de un pez todos van a saber de que estoy hablando pero en realidad desde un punto de vista cladístico lo que antes era la clase peces no existe más ¿por qué no existe más? porque justamente no está incluyendo al antepasado común más cercano de todos los miembros del grupo fíjense acá tenemos a los condriptios o sea a los peces cartilaginosos a los actinopterigios a los peces óseos a los celacantiformes que es un grupo de peces óseos y a los dipnos que son los peces pulmonados eso antes era el grupo peces pero fíjense que queda afuera el ancestro común más cercano ¿por qué? porque ese ancestro común más cercano es el ancestro común también de anfibios y amniotas y este grupo no lo incluye por lo tanto es un grupo polifilético y por lo tanto no es un grupo no deberíamos utilizarlo en las clasificaciones al grupo peces de hecho no se usa más la clase peces no existe más desde que adoptamos el cladismo bueno y ahora vamos a ver muy muy por arriba otras escuelas de clasificación que yo les mencioné hace un par de diapositivas atrás el esencialismo predominó durante muchos siglos está basado en la lógica aristotélica a pesar de haber sido descalificado por biólogos y filósofos existen taxónomos que sostienen y practican algunos de los principios esencialistas ¿qué es un taxónomo? es el que aplica la taxonomía no es un biólogo que clasifica según el esencialismo es tarea del investigador el descubrimiento de la verdadera naturaleza de los objetos es decir su realidad oculta o esencial dita esencia llamada también forma puede ser descubierta y discriminada con la ayuda de la intuición intelectual queda claro que para el esencialismo la clasificación no se construye sino que se descubre o sea va en contra de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora nosotros construimos clasificaciones la clasificación no está en la naturaleza y nosotros vamos a descubrirla la clasificación es una construcción del hombre según aristóteles entonces peces y cetáceos o sea ballenas y delfines tienen formas semejantes y los agrupó dentro de la categoría peces cuando en realidad esos caracteres son convergencias esas formas semejantes ya habíamos visto lo que era una convergencia entonces ¿qué hizo Aristóteles? los clasificació por su esencia ¿cuál era su esencia? vivir en el mar o en el agua y tener una forma fusiforme por lo tanto para él eran miembros de un mismo grupo el grupo peces eso es a grandes rasgos el esencialismo en el caso del feneticismo dice esta escuela argumenta que una clasificación es tanto más informativa cuando mejor refleja la similitud global de un grupo de especies las hipótesis de clasificación se presentan como fenogramas esto es un fenograma que es parecido a un cladograma pero la diferencia es que estas ramas en un cladograma la longitud de las ramas estas no me indica nada y en el feneticismo fíjense que abajo tengo una escala de distancia y me está diciendo que diferencias hay entre los terminales dice las hipótesis de clasificación se representan por fenogramas que no necesariamente coinciden con la filogenia del grupo han desarrollado una gran cantidad de metodologías numéricas que se denomina taxonomía numérica que sirven para agrupar por similitud global cualquier set de objetos bien para los feneticistas entonces el grupo peces existiría porque si vamos a la similitud global son similares entre sí y son mucho más similares entre sí que a un anfibio por ejemplo entonces para ellos el grupo sería un grupo correcto el grupo peces y acá tenemos un ejemplo que en realidad está sacado de un artículo que yo publiqué hace muchos años con un fenograma en donde las terminales no son no son ni especies ni género sino son localidades y que para esto sí realmente nos sirvió son localidades donde sacábamos fósiles y la distancia esta está calculada según el número de especies fósiles que compartía cada localidad esto que nos está diciendo que estas dos localidades Luján y Pasotero son mucho más semejantes entre sí que respecto a Indio Rico y que estas tres son mucho más semejantes entre sí que respecto a estas dos otras localidades bien y creo que es por último el evolucionismo el evolucionismo sostiene que una clasificación debe considerar tanto las relaciones de parentesco como la similitud morfológica global evitando los agrupamientos polifiléticos pero aceptando los parafiléticos los parafiléticos para evolucionismo son aceptables y obviamente también acepta los monofiléticos para los evolucionistas la divergencia morfológica extrema como consecuencia del nuevo nicho ecológico debe estar reflejada en la clasificación entonces según esta escuela aves es un grupo separado aunque según el cladismo forma parte de Arcosauria junto a los cocodrilos y los dinosaurios para el cladismo al tener un ancestro en común acá cocodrilos y aves no podemos hablar de aves sino que tenemos que hablar de dinosaurios o arcosaurios para las evolucionistas el grupo aves es suficiente porque tiene algunos caracteres propios y no importa que sea parafilética la clasificación y que excluya a los dinosaurios y a los cocodrilos fíjense que acá desde un punto de vista cladista el grupo aves es un grupo de dinosaurios ya que su antecesor común es también antecesor de un grupo de dinosaurios bien ¿dónde están las aves acá? acá miren Archaeopteryx es un ave y fíjense que comparten un grupo junto con algunos dinosaurios y por lo tanto este es un grupo monofilético y no podemos hablar de aves si no estamos hablando de los otros dinosaurios los dinosaurios Gracias.